...de la desaparición. Nos acompaña el señor Epimedio Barra, el autor de la película. En la Ochuerta, Liana, Réndira, Liz, la maestra maricana de un faría, San Silvio, y también que participó en la producción del castigo de la película. Poseo la palabra a Ana para presentar y finalmente de llegar a la película de la pantalla. Gracias a todos por estar aquí con nosotros esta mañana. Estamos muy contentos de finalmente poder presentar a Zaparicio. Tuvimos una recepción muy linda en el Festival de Morelia y hace unos días Eréndira y Liz estuvieron en Guadalajara también con una súper buena respuesta y ahora encantados de poder presentar mañana la premiere y este viernes 26 de febrero el estreno final. La serie de la Zaparicio a la pantalla grande. La serie de la Zaparicio a la pantalla grande. La serie de la Zaparicio fue un proyecto de televisión muy exitoso. Nosotros mismos nos sorprendimos con la resonancia que tuvo cuando se presentó en la televisión y el alcance que tuvo no solo a nivel internacional sino también trascendió fronteras fronteras con el aprecio público y eso mismo generó la idea de hacer un proyecto cinematográfico. Si bien en algún momento abilamos la idea de hacer una continuación de la Zaparicio para el formato de televisión se presentó la oportunidad casi mágica de hacer la película y estuvimos pensando cómo podríamos hacer ese tránsito de la pantalla de la televisión a la pantalla grande y sobre todo porque había el compromiso de no hacer un capítulo más que íbamos a la pantalla cinematográfica no hacer un capítulo más de la Zaparicio sino que fuera una película y ese era el reto y ese era el compromiso y es muy difícil porque pues ustedes saben casi siempre que se hace ese tránsito de una serie de televisión a la película lo único que vemos es la colección de eventos emblemáticos de lo que vimos en la serie y tratamos de quitarnos esa pues esa facilidad ese lugar común y teníamos que hacer una película que fuera sustentable por sí sola el público que había visto en la Zaparicio no cayera y no viera esa colección o nada más que fuera una película para el Ken que había visto en la serie sino para quien no la conocía en una sola película en una producción de hora y media tuviera el chance de ver una película autónoma de la serie pero sin embargo con todo el contenido e ingredientes de lo que fue el proyecto en televisión bueno pues nos dimos a la tarea y creo que hicimos un trabajo de guión fue un proceso también difícil para estructurar la trama y conseguir qué historia teníamos que contar finalmente decidimos que era el origen del estigma de la Zaparicia y es una suerte de la Zaparicio visitar su pasado para entender cuál es su posición y su calidad y cualidad en el precio bueno pues no sé si eso responde ¿por qué tardaron tanto en sacar la película y no aprovechar el furor que tenía organizado en la producción? perdón además faltó con buscar me repites la otra parte de la pregunta para Ana e Iriana ¿cómo fue la incursión con esta serie? porque bueno ellas no fueron parte del elenco original y ahora sí están participando en la película bueno fue una invitación de algo de la serie Orquídea en tu presente que me ha dado chamba toda mi vida y de Argos obviamente que llevo trabajando con ellos ya como 20 años y cuando había conflictos de fechas me imagino con Gaby me invitaron a participar a tomar su papel y así fue obviamente siempre que estoy con Argos me siento en mi casa me siento cómoda también estaba la oportunidad tengo esta idea de empezar a producir y entre también como productora en la película entonces eran muchas cosas trabajar con todo el elenco que está aquí con Moisés con el que he trabajado durante muchos años también entonces era como estar en casa se climaba en Veracruz había muchas cosas en la película y sobre todo contar una historia de mujeres y fue así fue así como me unía al elenco pues en mi caso es bastante similar también me llamo Ana Celia y igualmente como Ana pues es parte de mi familia siento que estoy en casa como ustedes también he trabajado varias veces y con algo en sí y con el elenco fue la primera vez nos conocemos de toda la vida pero fue la primera vez entonces pues fue realmente como un privilegio usamos mucho Ana y yo no habíamos visto la serie anteriormente entonces las dos decidimos como no verla justo para poder hacer una propuesta distinta y no tratar de básicamente hacer una réplica de lo que ya ya se había hecho porque como por respecto también a las actrices anteriores nos recibieron bien con los gatos brazos abiertos fue una gran experiencia también haber filmado Veracruz creo que fue un acierto porque no solamente y lo van a poder ver o los que ya lo vieron ya lo vieron nos permitió hacer una fotografía espectacular y realmente los mensajes que es muy bonito sino que además el hecho de sacar una producción fuera del DF y meterla al mismo lugar a vivir básicamente por los cinco semanas te hace como compenetrarte más te hace crear una familia y creo que lo logramos creo que se ve en pantalla a mi me gustó mucho resultado y pues estoy muy contenta gracias ¿por qué saca la película en esta ocasión y no contestaba todo el furor de la televisión? bueno porque el proceso de hacer una película que no sea simplemente un capítulo y más es un proceso creativo complejo y también un proceso de producción complejo hacer una película toma más o menos entre cinco y siete años reunir el elenco hacer el escalón de vocaciones definir sobre todo en este caso concreto cuál iba a ser el asunto y justificar plenamente con los valores que están plasmados en la pantalla el salto de la televisión nacido entonces nos tardamos un tiempo razonable no se trataba de explotar un éxito sino se trataba básicamente de hacer una votación la serie ya era en sí misma y había tenido éxito porque mataba con la audiencia porque le decía a la gente cosas relevantes pertinentes y la película no podía ser menos y estamos satisfechos hay este reto vamos a ver cómo la recibe bueno nada más creo que digo si había un punto como mucho más efervescente inmediato en la ciudad quizá pero yo no sé lo que ha bajado tanto por lo menos nosotras que estuvimos en la serie y que lo vemos todos los días reflejado en nuestras redes sociales y en la calle sentimos que es como si la hubiéramos hecho ayer todavía porque está en Netflix y tiene la oportunidad de seguirla viendo porque mucha gente la quiso volver a ver sabiendo que venía la película porque a través de las plataformas digitales la serie ha trascendido la barrera de la televisión abierta y ha llegado a un público mucho más variado y mucho más internacional entonces no siento que el furor haya bajado tanto sino que simplemente se ha transformado y eso va a servir mucho para que la serie también para que la película también le pueda ir bien en otros países en sí al mamá sacramacho del diario esto es para el director el hecho de manejar en la película ampliamente los fantasmas que son parte de la idiosincrasia de los mexicanos y aparte la temática contemporánea del lesbianismo de las parejas del sexo que quieren adoptar ¿serán unos ganchos muy fuertes para que el público logre ir a ver a la idea de los mexicanos bueno la idea de tener el fantasma en la película surge de ese guillo que hacemos hacia la serie si ustedes la vieron y lo recuerdan Alma conversaba constantemente con su marido con Máximo y más era una especie de una suerte de fantasma o alter ego eran pláticas que ella tenía también como reflexión y quisimos en este cuando descubrimos cual podía ser la trama pues era un guillo muy lindo hacia la serie que el fantasma ya no fuera Máximo sino que fuera este personaje de la bisabuela entonces quisimos mantener ese elemento en efecto siempre la idea de tener un fantasma es esta cosa muy latinoamericana del realismo mágico que tuvo pues muy estuvo muy bien resuelta la serie y sentimos que era un ingrediente que que le daba el sello aparicio en cuanto a las parejas del género de la búsqueda de una pareja de lesbianas para ser una pareja lesboparental pues más que un gancho es una realidad y creo que en todo caso si funciona como gancho es porque la gente ya está lista para verse reflejada honestamente en el cine y en la televisión creo que llegamos a un momento muy puntual si esto hubiera salido hace dos años quizás no estaríamos apuntando hacia un tema tan importante como el matrimonio igualitario que ya se decretó en la supermancorte que es antiguo antiguo inconstitucional negárselo y ahora se tienen que homologar los estados entonces estamos como muy al tiempo con una discusión necesaria en un país que está yendo hacia un cambio inevitable y un cambio positivo para toda la comunidad entonces hasta pareciera que la película fue hecha en el momento va a salir en el momento correcto en un país que necesita tocar un tema importante sin embargo no es un gancho porque nada más de eso no se trata toda la película es solamente una historia y una parte de una familia y de una pareja pero creo que estamos llegando muy a tiempo saludos a los del congreso de Gerardo hagan su chapa buenas noches buenas tardes ¿cómo están todos? quisiera saber por qué el cambio de violento en cuestión de estas dos y a mujeres que gracias por esa familia muy buena actrices hermosas y por qué el cambio porque el cambio de la ropa es un gancho y que no es volver a ropa es compartir un ambiente de trabajar con cuatro bellísimas mujeres y es un gancho bueno este tema del cambio desde que hicimos la película ha venido siendo como todo un tema en realidad el cambio no se dio sino porque a veces las actrices las actrices los actores los directores y todos los que trabajamos en este negocio no siempre estábamos disponibles todo el tiempo es muy difícil hacer una serie o una película cuando quieres hacer la secuela uno o dos años después no necesariamente todos los actores que participaron están disponibles los actores viven del trabajo que se les presenta en ese momento si cuando hicimos la serie en el 2010 hubiésemos sabido que íbamos a hacer una película y hubiéramos tenido una fecha concreta quizás hubiéramos podido tener al elenco firmado o hablado pero nunca sabes en qué momento vas a arrancar cuando levantamos la película y era el momento de tomar las decisiones desafortunadamente tanto Gabriela de la Garza como Jimena González Rubio tenían otros proyectos que se les empalmaban Gabriela de la Garza tenía un proyecto en Argentina ya firmado se tenía que ir y cuando mueves una pieza las otras se desacomodan entonces hubo un momento en que tuvimos que decidir no contar con ellas porque si no no habría película la opción era no hacer película o buscar otro elenco la decisión simplemente la razón fue esa y la decisión de tener tanto a Ana como a Bailiana independiente de que sean dos grandes actrices que han hecho cine que el público las conoce y las quiere por su trayectoria también un poco porque en Argos tenemos mucho la idea de trabajar en familia como lo han dicho o lo han expresado las muchachas somos una familia que llevamos muchísimos años trabajando y no es solamente una cuestión de comodidad sino de es como la pareja ya la conoces ya sabes que le gusta que no le gusta que ahora se levanta por qué va a llegar eso es una parte que nos ha hecho siempre mantener un estilo y una unidad de trabajo y qué mejor que tener tanto a Ana como a Bailiana en un proyecto que le iba a sumar sabiendo además que a los personajes si ustedes ven la película se van a dar cuenta que ahí no hay miscas porque no nos gusta de repente tener a una actriz o un actor solamente por tenerlo aunque no esté el personaje creo que aquí se discutió muchísimo y poner sus nombres sobre la mesa lo hablamos con el primero como es esto y decidimos que ellas eran las mejores para interpretar estos papeles y esa es la otra razón igual que yo creo que si soy de los actores más afortunados de este país después de que vean esta película seguro ustedes la van a ver un poco más tarde si es que no la han visto me van a enviar me van a ver tarde cosa en la calle pero no me importa no, la verdad fue muy agradable trabajar con actrices de este nivel como actor cuando yo ni siquiera estudié actuación yo estoy en periodismo entonces cuando yo empecé a ser actor entendí que la actuación era una cosa de no ser famoso ni de tener reflectores ni de hacerse millonario si en el proceso lo logras y bueno chingón ya la armaste en realidad ser actor significa abrir el corazón y empezar a entregar cosas en ese proceso agradeces cuando hay gente que tiene la misma pasión que tú agradeces que en el proceso haya gente actores actrices productores directores que tienen la misma intención de regalarle belleza al mundo porque al final del día es lo que hacemos nosotros como artistas decir artista es una palabra muy grande pero espero algún día llenar el tamaño de esa palabra pero como artista es lo que buscas regalarle belleza al mundo hacerlo un poquito mejor ¿cómo? haciendo lo que mejor sabes hacer me encuentro de repente yo en Jalapa trabajando con un grupo de actrices que hacen eso que le están regalando belleza al mundo a través de su corazón a través de sus trabajos a través de su talento me encuentro con una productora con una empresa que además empata en muchos sentidos no en todos obviamente pero sin muchos sentidos y sobre todo los más fundamentales importantes empatan lo que yo creo que debe de ser una sociedad lo que yo creo que debe de ser un país lo que yo creo que debe de ser el lugar donde yo quiero que mi hija crezca de repente todo esto se confunda llega una historia que me parece interesante llega una película basada en una serie que yo no vi y que tomé la misma decisión tanto de Ileana como de Ana de no verla yo solamente vi medio capítulo para entender el tono y nada más el tono se refiere a más o menos cómo están actuando todos para que no te veas raro para que no parezca que tú eres el que está haciendo mal entonces hay que entrar en el tono lo hice nada más para entrar en el tono pero yo sabía que que era la desaparición y para mí era un honor enorme poder entrar en algo así algo que habla de parejas del mismo género en mi familia hay gente que es pareja del mismo género que son mis ejemplos más grandes de la vida en mi familia es de mujeres muy fuertes y muy chameadoras y muy entregadas y muy entronas entonces de pronto entrar al universo de una historia que se parece un poco a mi vida que habla de un discurso que se parece un poco a lo que yo pienso con un montón de actores y de actrices que viven y que sueñan y que se entregan a la actuación de la misma manera que yo me entrego pues simplemente fue un regalo del cielo no soy alguien que cree en Dios pero soy una persona espiritual que al final del día encontré a esta mujer que me cambió la vida como amiga que es una de las personas más importantes en mi existencia y eso no hubiera sucedido si no hubiera sido por las apariciones es toda una experiencia que cambió mi vida además al mismo tiempo nació mi hija mientras yo estaba allá me llaman por teléfono y entonces Marco Salgado me tenía bueno con este mar quizá alguien atrás a ese señor de ahí de la gorra que se está escondiendo tenía una camioneta esperando las 24 horas del día cada día de llamado para que en el momento que me dijeran tu chamata ya viene me subiera en esa camioneta y viajara al DF y mi swingla me esperó y una hora antes de que naciera yo ya estaba ahí ese amor esa entrega hablo de esta experiencia no sucede cuando no hay gente sensible amorosa inteligente y profundamente humana trabajando eso es lo que van a ver en la película puede que les guste puede que no les guste puede que estén de acuerdo puede que no eso no eso da igual hay corazón hay pasión hay inteligencia hay un gran guión y hay unas actuaciones que los van a dejar por la boca abierta y eso es gracias a estas mujeres que están aquí gracias a todos los compañeros que es la película eso es la sacradición en esta película desde mi punto de vista el tema es el deseo la apetencia carnal no únicamente es la apetencia carnal es la necesidad es el compromiso y es este deseo de cada uno de los personajes hacia donde va entonces ahí vamos a encontrar eso es lo que yo encontré en el guión de la salvación en el guión de la película aparte de todo lo demás que está presente que está vigente y que existe desde luego y sobre todo la preocupación social la injusticia la injusticia hasta cuando y con esto me quedo hasta cuando gracias hola por acá me tengo dos preguntas primero ¿cuál es la idea de lanzar que se mete en la salvación hay una creatividad se piensa en la biología ¿qué planes tienen? básicamente básicamente esta es una obra completa se acabó no se trata de estar insistiendo aunque ciertamente una historia de mujeres chingones para decirlo como deben de decirse enteras valientas de esta familia interinable nos permite contar esta y muchas otras películas pero no lo hemos pensado básicamente tocar como en la serie asuntos que tienen que ver con la diversidad sexual con la igualdad entre géneros que tienen que ver con la posición de la mujer frente al placer frente al sexo que tienen que ver con la posición de la mujer frente al Estado frente a la ley y que tienen que ver con las heridas abiertas en este país todo eso nos deja también ante la posibilidad de seguir haciendo más cosas pero lo fundamental era terminar esta entrega presentarla al público y esperar qué sucede con el público con el público que llega a ver una película que empieza en un tono que profundiza en personajes que produce la risa que súbitamente te da un madrazo como la vida nos lo da en este país en donde estamos en la superficie casi consiguiendo una felicidad satisfaciendo en busca de este deseo del que habla Maricarme y de repente la realidad y un que dolorosa sangrienta y terrible para decirnos dónde vivimos y qué tenemos que hacer para vivir en un país mejor y la primera cosa que tenemos que hacer para vivir en un país mejor es respetar profundamente a la mujer cosa que no sucede poco frecuentemente especialmente pues ya veremos mi siguiente pregunta es hablando de proyectos tenemos una pregunta acerca de uno de los proyectos que tú tenías en planes que yo tengo en la área ¿qué ha pasado con esa pregunta? voy a cortar y con todo respeto y respiro a todos ustedes que entiendan que esta conferencia tiene un propósito que son las organizaciones de mi vida no saldrá una sola palabra sobre ese proyecto porque como bien les dije hay un compromiso contractual un acuerdo con Netflix si ustedes quieren saber cualquier cosa de eso acudan por favor a Netflix está Marcela de prensa en Netflix en Los Ángeles ¿qué tal? antes que nada pues enhorabuena buenos días quisiera hacerte dos preguntas la primera independientemente de que sabemos que el desaparicio es un tema en el cual se basa en la historia de una familia cuya base es un matriarcado a raíz de eso ¿cómo podemos en la actualidad ¿cómo pueden ver ustedes la percepción o cómo le ha ido a la mujer en estos días independientemente de lo que hemos visto porque es una muestra de que hay cosas que realmente no se pueden ocultar independientemente de la diferencia etcétera pero hay ciertos temas que no se pueden ocultar y que la película nos demostró ¿cómo ven actualmente la situación de la mujer? porque al fin y al cabo las apariciones nos dan a entender que es una familia de mujeres pero sabiendo que las mujeres con todo el respeto son chingonas y pueden salir adelante tras la situación que sea y la segunda pregunta es para Tenoch Tenoch creo que es una parte muy importante dentro de esta producción más bien de la película y también la percepción tuya ¿cómo fue ese dato? ¿cómo fue tu experiencia sobre los derechos humanos? porque es muy parte fundamental en ese tema Digo, Liliana me puede corregir pero son nueve mujeres que mueren en México diario nueve mujeres vivimos en un país feminicida vivimos en un país donde las niñas desaparecen cada hora vivimos en un país donde hace falta mucho para tener los derechos iguales en todos los sentidos derechos laborales en todos los sentidos vivimos en un país donde salió a la calle para caminar nada más para ir al súper implica sufrir agresiones verbales y físicas todos los días estoy segura que de parte de todas las que estamos aquí en este escenario vivimos en un país donde falta mucho pero cada día estamos más cerca yo siempre utilizo como la lucha de mis padres y pienso ellos lucharon mucho tiempo y siguen luchando mucho tiempo para ver ciertas cosas volverse una realidad cada día estamos más cerca de la realidad que ellos soñaban pero seguimos lejos de la realidad que soñamos nosotros entonces tenemos que seguir luchando por un país justo y este tipo de proyectos que potencializan a la mujer a reconocerse como una mujer entera una mujer valiosa y a practicar el amor propio radical entonces son los proyectos que van a ayudar a que esa evolución llegue un poco más rápido pero estamos empañadas sin embargo cada día estamos más cerca de lo que han luchado los que han llegado antes que nosotros entonces siento que hay que verlo de forma positiva pero a la vez de forma realista y hasta que paren los feminicidios y hasta que nos demos cuenta que ni una más es ni una más y ya basta creo que no vamos a a poder avanzar como mujeres en un país que se esmera en aplastarnos y en asesinarnos entonces estamos en pañales pero ahí vamos y creo que proyectos como estos son los que van a alimentar un cambio positivo porque levantan un espejo a la mujer de potencializarla como la mejor versión que ella puede ser y no de aplastarla como la que necesita un hombre rico para salir adelante o necesita conquistar a un hombre a base de mentiras para salir adelante Sí, creo que también hay un ciertamente vivimos en un país matriarcal pero es un matriarcal o machista a qué me refiero sí son las amas de casa sí son las jefas de familia mujeres en muchos de los casos yo creo que no me guiaré los hombres de pene que se ven para otro lado por necesidades económicas muchas y a veces porque simplemente se les pega la gana de llegarle pero generalmente muchos de estos núcleos familiares sí aspiran a la figura del hombre para sustituir al que ya se fue o para que las hijas estén bien casadas y se vayan las apariciones o ayuda a que eso deje de suceder es decir no, no, mija no necesites que me conjo ya no, no, no vas a chingar y entrar ahí te va a ir y se puede es más complicado para una mujer sí se les paga menos a las mujeres sí las oportunidades son menos sí se les toma menos en serio sí sí es cierto y pues creo que se les encarceló por más tiempo ¿perdó? se les encarceló por más tiempo se les encarceló por más tiempo por ejemplo ¿no? eso sí es cierto entonces creo que este tipo de esfuerzos abundan a que se revierta poco a poco esta dinámica y que la mujer sobre todo entienda que creo que el cambio más importante va a ser ahí cuando entienda que igual Disney se equivocó que no necesita un príncipe es asumir que el chavo del ocho se equivocó no hay que sentir lástima por nosotros mismos para que nos den una torta de jamón hay que levantarse hay que chingarle y hay que ir a arrebatarle la torta de jamón al hijo de la chingada que no nos hay que dar creo yo y lo otro que me habías dicho sobre los derechos humanos los derechos humanos bueno pues los derechos humanos en este país están jodidos tenemos mil acuerdos firmados y de hecho se los acaba de decir a la comisión la comisión bilateral de diputados de la Unión Europea y diputados de México les fueron a decir si todo está muy padre ustedes tienen leyes bien chidas pero en la vida real eso no sucede los puristas airados se enojaron y hicieron unas declaraciones un poco fuera del lugar y diciendo que no que no era cierto que no eran mentiras pero lo cierto es que pues si falta 43 por ejemplo si es cierto que si sales a marchar ahorita en reforma pues Mancera te va a aventar a los granaderos a ponerte una madriza si es cierto que si como mujer más y pides los derechos te van a decir dándele mi hija mira que te forma por ahí en la vida real o sea en la vida real los derechos humanos en México son muy vulnerados en parte porque las autoridades son insensibles hacia ellos pero en parte también porque nosotros como ciudadanos no nos estamos exigiendo todos de las maneras más efectivas no quiere decir que no haya lucha claro que hay lucha y hay un montón de lucha y hay un montón de gente involucrada pero creo que hace falta que muchos sectores también se involucren y que muchos sectores sean un poco más sensibles al respecto y digan ¿sabes qué? no es mi bronca no me pasó a mí pero te apoyo carajo pero estoy contigo pero ¿sabes qué? si es cierto no es justo hagamos algo busquemos la manera hay mil mecanismos la mayoría pacíficos que es lo deseable hay mil mecanismos echamos la imaginación hemos explorado el 10% de las maneras de hacerlo hay otro 90% busquémoslo hagámoslo las redes sociales nos ayudan los medios de comunicación nos ayudan películas como esta nos ayudan pues vamos a darle ¿no? en este lado en la rueda los de programas de guardazón respecto a este tipo de situaciones Ana tú que eres una actriz que ha triunfado va y regresa de su estado porque tú nunca has abandonado a Veracruz y Veracruz siempre te requiere para muchas cosas si estás ahí me consta mi pregunta es ¿qué opinión te merece todo lo que está pasando acerca de la gobernación de Duarte con periodistas desaparecidos con mujeres desaparecidas un desvío de 35 mil millones de pesos toda esta situación ¿qué opinión te merece a ti como Veracruz de hecho lo dije hace poco sí lo que hablábamos a mí me parece que yo por lo menos voy cada dos meses a Veracruz cada mes y medio a trabajar en mi fundación que es como sé que puedo ayudar sé que puedo desde donde yo tengo fuerza que es de Veracruz bueno en otros lados pero me requieren mucho en mi estado y sé que ahí puedo cambiar cosas y es mi alcance porque bueno quisiera hacer más cosas pero voy y regreso y estoy tratando de cambiar comunidades y no de verdad que no he quitado el empleado del reglón desde hace 5 años pero antes yo era de hablar contra el gobierno y decir y todo lo que dices es cierto estoy en un momento de que las cosas siento que están tan mal no solamente en Veracruz sino en México que dar una opinión en contra me da miedo honestamente me da miedo porque porque he conocido muchos casos de por hablar secuestran a la tía al papá a la familia o sea estás poniendo en riesgo por dar opiniones que las pueden molestar a los gobernantes y y estoy viendo eso y entonces yo antes me sentía como muy este fuerte y decir no me importa así no sé este digo admiro muchísimo el que me estaba hablando con él el rey pero pero la 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 situación está tan grave tan fuerte que prefiero ayudar a hacer mis cosas y ese tema dejarlo por un lado porque porque creemos yo nunca he visto las cosas tan tan sucias y truculentas y no sabes qué agenda tienen y no sabes qué intereses no sabes qué intereses hay por debajo del agua hay tantos intereses que se mueven que y uno como actor llega y da tu opinión de la cultura pública y dices bueno a lo mejor también con mi opinión las opiniones de Tenoch que son muy valiosas la opinión pues puedes llegar a la gente y cambiar y cambiar maneras de pensar y crees que esa voz la deberías utilizar no decir esto no me gusta pero al mismo tiempo digo bueno yo lo estoy haciendo desde mi fundación y prefiero y prefiero tener cuidado honestamente gracias hola otra pregunta para la de la neguera ¿cómo es que se surge la idea de participar con algo para producir la película? ¿en qué consistió exactamente tu participación como productora? ¿y cuáles fueron no sé las peripecias que tú hiciste que vivir no solo como actriz sino también en el rodaje pero como productora? bueno con Nargos como dije he trabajado durante muchos años y hemos tenido otros proyectos estamos hablando de otros proyectos a futuro me dio unos un tipo me dijo oye hay que hacer algo alguna idea que tengas tráemela entonces cuando surgió esta idea como se filmaba en Veracruz y conozco conozco gente gente de Veracruz pues pude contactar a la producción con locaciones en general con apoyos y fue así como como entré en la producción la producción estaba muy avanzada cuando yo entré yo entré como coproductora estaba muy avanzada estaba en el lecho y estaba todo el elenco yo realmente es más una como productora asociada porque porque los ayudé en la cuestión de Veracruz en ese momento entonces fue así realmente lo hicieron muy fácil y también he tenido como esta oportunidad de poder ver los cortes antes de la película trabajar con Moisés platicar todo esto que por lo general como actriz solamente contratada no lo tienes pero como productora pues puedes tener un punto de vista y poderlo dar y participar en esas decisiones pero oír muy bien no sé porque eso que se ha hecho como de diciendo que era una una serie muy audaz en cuestión de los que se han hecho por lo que porque eso se ha hecho un poco hecho en ese sentido y para que creen que necesita la mujer para seguir adelante en esa época bueno empiezo mi respuesta yo no creo que la película suaviza en todo lo que pasa es que la película plantea a un grupo de mujeres en una condición distinta como las vimos en la serie mientras en la serie primero que nada en la serie teníamos 120 episodios teníamos el chance de profundizar por la extinción de la misma 120 episodios de una hora en esta vez teníamos un formato de hora y media y teníamos un grupo de personajes que no queríamos olvidar a ninguno de los que lo que le va a son las apariciones y es una película coral entonces decidimos como ingrediente fundamental de la trama mostrar el anverso de lo que vimos en la serie en la serie vimos a mujeres verdaderamente echadas para adelante sumamente combativas y demás yo creo que sexualmente hay mucho sexo en la película pues está lleno de imágenes muy bellas pero mostramos en esta ocasión a mujeres que vienen vulnerables que no son nada más una mujer completa nada más es la que esté chapa adelante también hay momentos hay luz y hay sobra decidimos arrancar por la parte sombría de los personajes donde traen un conflicto muy íntimo cada una de ellas y así se presentan a la historia y entonces desde lo más íntimo con un tono mucho más suave por eso porque están tocadas cada quien en su vida personal y la congregación de ellas es lo que permitían el sanamiento entonces pues esa es la razón porque quizá las veas sí pero en realidad son las mismas mujeres con el mismo carácter pero en una condición yo la verdad no soy quien para decirle que la mujer es lo que necesito porque siempre he dicho que detrás de una gran mujer hay un hombre que tenga seguida en los trabajadores yo te diría que necesitamos los hombres dejar de ser machos respetar a la mujer entenderla amarla con integridad y eso escasea en este país entonces la mujer sabe muy bien lo que tiene que hacer y lo hace todos los días en este país los hombres no entendemos muchas veces eso porque es una estructura la de este país patriarcal machista y eso déjenme déjenme nada más agregar tiene que ver con la violencia el origen de la violencia está también en ese machismo acentrado en ese patriarcado que nos exalta al Tlarduani presidente como el patriarca que tiene la verdad y al que nadie le dice entonces para mí nos toca a nosotros y la película tiene ese sentido y Joaquín Josíe de noche y Damián Alcázar apuntan mucho la posición de nombre respecto a la mujer igual que Eduardo Victoria que hace un trayecto un personaje que interpreta Eduardo Victoria hace un trayecto que pasa por la duda la suzobra y que lo conduce a tomar una decisión de apoyo a esta su compañera que interpreta Diana Fonsa y terminan embarcados en Guajuares dejando atrás el bufete y las tareas que tiene que hacer que era un asunto que en la serie planteábamos con más profundidad porque había más tiempo que lo dice entonces pero que aquí está escusado correctamente y que permite que la gente se haga muchas preguntas sobre estas mujeres de ojos grandes y tristes como dice Ángeles Mastret en ese momento en ese momento preciso donde congelamos a los personajes para contar la película todas ellas están al punto de tomar una decisión que eso también hace una película ¿listo? Hola ¿con cuentas no voy a saber la película comercialmente 600 pantallas? precisamente hablando de las mujeres y el carácter y el parecido tanto las posiciones como el carácter de las mujeres en otros países de América Latina aprovechando que la serie está en Exército Irana con la película estrenada en otros territorios Sudamérica América Latina ¿saben algo? se estrena en Centroamérica el 10 de marzo se estrena en Centroamérica y obviamente se supone que el estreno irá produciéndose en otros países de América y del mundo ¿Centroamérica Guatemala? se estrena el primer estreno regional es en los 5 países de Centroamérica y después irá a Baxaca me están informando que son mil pantallas gracias gracias vamos a hacer la foto con las aguas 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 listo ya frente por favor izquierda izquierda todos izquierda frente por favor frente izquierda por favor empiecen a la izquierda todos a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha ok vamos a empezar todos de dos hacia el costo derecha izquierda de cámara y vamos a ir porque ya estamos lentos gracias 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 ahora el centro 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 todos juntos de las cuatro de las cuatro ¡No! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Centro! ¡Aquí al centro, chicas, por favor! ¡Centro, nuevamente, por favor! ¡Vaya sal! ¡No vas a estar arriba, por favor! ¡Arriba! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Vamos para acá! ¡A su derecha, por favor! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Gracias, señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!